Música Muy buenos días, ¿cómo les va? Mi nombre es Sergio Cepeda desde la cumbre con este programa que hacemos de lunes a viernes la actualidad desde este lugar para todo el Valle del Pueblo Unido a través de Canal 2 de Carlos Paz Televisión. Sin lugar a dudas que el tema principal lo va a seguir siendo lamentablemente el tema del coronavirus donde ya se estaba hablando días anteriores de estas medidas aún más profundas del Presidente de la Nación que finalmente en horas de la noche dio su discurso donde el aislamiento a partir de las cero horas de anoche es total hasta el día 31 de marzo. Una síntesis simplemente de las medidas tomadas por el Presidente Alberto Fernández a partir de las cero horas todos los argentinos deberán someterse a aislamiento social preventivo y obligatorio. Todos tienen que quedarse en sus casas. La medida se va a prolongar, como les decía Racine, hasta el día 31 de marzo. Se va a adelantar, un detalle solamente, se va a adelantar el feriado desde el 2 de abril al 31 de marzo. El día 30 de marzo será feriado puente. Los negocios en cercanía se van a mantener abiertos. Se podrán hacer las compras de alimentos, medicamentos y productos de primera necesidad. Prefectura, gendarmería, policía federal y policías provinciales van a controlar el tránsito en las calles de cada pueblo o ciudad de nuestro país. Quien no pueda justificar que hace en la calle va a ser sancionado como prevé el Código Penal. Hay actividades exceptuadas, por supuesto, hay excepciones. La conducción de los gobiernos provinciales, los políticos, los ministerios, las municipalidades. Sanidad, fuerzas de seguridad y armadas. Trabajadores en la producción de alimentos, fármacos, petróleo, refinerías. El periodismo también está exceptuado. Puede trabajar, que va a ser una función importante todo este tiempo. Se va a formar un gabinete federal que vaya atendiendo el problema de la pandemia y las cuestiones ligadas a la economía. Bueno, solamente una síntesis de este decreto del presidente de la Nación con todos sus ministros reunidos. Un rostro cansado del presidente junto con su gente, con buenas medidas. Habló muy bien el presidente de la Nación. Y bueno, todo esto es porque tanta gente en los últimos días no hizo caso realmente de las medidas tomadas días anteriores. Gente que se va de vacaciones a la costa, gente que no hace el aislamiento. Gente que venía de vacaciones acá a la Sierra de Córdoba. Con buenas medidas también hay que felicitar, en este caso, al intendente de la Cumbre que tomó algunas medidas preventivas, antes incluso que algunos otros municipios. Pero bueno, de igual manera, siempre hay algunas excepciones. Algunos turistas seguramente nos están viendo algunos hoteles acá en localidades cercanas. Así que tengamos toda mucha precaución con esto, que realmente no es una joda. Es algo que no tiene precedentes en el país y en el mundo. Y lo peor, como todos dicen, se viene pronto. Se llama el que viene, el otro, abril. Entonces tengamos mucho cuidado y cumplamos el aislamiento que nos han obligado. En horas de la tarde y noche también recibimos del Gobierno Provincial un video, me parece muy instructivo y de mucha información, del Ministro Diego Cardoso, el Ministro de Salud del Gobierno Provincial, donde, bueno, toma algunas medidas con respecto al sistema sanitario provincial y da solamente algunos casos. Esto se va a ir modificando diariamente en cuanto a casos confirmados de coronavirus. Hay tres casos más de coronavirus en la Provincia de Córdoba, cinco de los que ya estaban. 230 son notificados, 70 casos fueron descartados de todos esos, 152 casos están en estudios, de los cuales 13 son altamente sospechosos. La nota entonces con el Ministro Cardoso. Buenas tardes, en el día de la fecha recibimos la notificación del Laboratorio Malbrán de Buenos Aires donde nos confirman tres casos nuevos de coronavirus. Es decir que en este momento, sumado a los cinco que ya teníamos, son ocho casos, tres casos importados y cinco casos que son contactos estrechos de estos tres casos confirmados. En total tendríamos 230 casos notificados, 70 casos descartados y aún tenemos 152 casos en estudio, de los cuales 13 son altamente sospechosos. Por otro lado, en horas de la mañana estuvimos recorriendo con el Gobernador Schiaretti, el Hospital del Noreste, el Hospital Elpidio Torres, una institución que tiene 5.000 metros cubiertos con prestación de cuatro quirófonos con todo el equipamiento para llevar adelante cirugías de toda envergadura, un resonador, un tomógrafo, es decir, todas las prestaciones que necesitamos brindarle a nuestra comunidad al trasladar este tipo de prácticas desde el Hospital San Roque. No solo que estamos poniendo en función una nueva institución, sino aumentando lo que es la prestación sanitaria que estaríamos trasladando del Hospital San Roque, ya que la institución en su totalidad se va a destinar a afrontar la contingencia del COVID-19. En horas de la mañana tuvimos la visita de un equipo técnico completo del Ministerio de Salud y el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, los cuales vinieron con todo su equipo técnico a planificar y a organizar lo que ya ayer habíamos anunciado, que es la construcción de un hospital en bloc en el predio del Hospital San Roque Nuevo, el cual va a tener 1.070 metros cubiertos y va a dar una prestación de 80 unidades para asistir a la demanda pura y exclusivamente del COVID-19 en el contexto del funcionamiento del nuevo Hospital San Roque. Otro tema importante a destacar es que el día de mañana se va a estar abriendo una convocatoria en la cual el Gobierno de Córdoba va a estar incorporando a 700 agentes en todo el territorio provincial, tanto capital como interior, de distintas disciplinas como enfermería, kinesiología, bioquímica, médicos y licenciados en bioimágenes con el objetivo de poder afrontar con todo el recurso humano necesario la contingencia del COVID-19. Esta convocatoria se va a estar comunicando en la página de Gobierno www.cba.gov.ar Para despedirme apelamos a nuestra comunidad a que todo este tiempo, sobre todo el fin de semana largo, nos quedemos en casa, hagamos distanciamiento social, puesto que la única manera de disminuir la transmisión de esta patología viral es alejándonos de los lugares donde hay conglomerado de personas, razón por la cual apelamos a la conciencia y al compromiso comunitario, por favor, quédense en casa. A esta pandemia la combatimos entre todos. Atentamente escuchaban seguramente ustedes las palabras del Ministro Cardoso, Ministro de Salud del Gobierno Provincial, que en la última parte también hacía una convocatoria para personal de la sanidad que se quiere incorporar al Gobierno de Córdoba, para ello tienen que ustedes ingresar en una plataforma digital que tiene el Gobierno Provincial. Por supuesto que cada Intendente adhirió ya en estas horas de hoy viernes al Decreto Nacional. En este caso nos envía Pablo Alicio, el Intendente de la Cumbre, por supuesto el Decreto 31 barra 2020, donde por supuesto, como les digo, se adhiere al Decreto Nacional. En horas de ayer por la tarde también nos enviaba un audio el propio Intendente de la Ciudad, ya de Capilla del Monte, Fabricio Díaz, que nosotros lo compartimos en un video, pidiendo justamente, encarecidamente, a la gente que se quede en sus casas. Vecinos, les habla Fabricio Díaz. Desde el municipio estamos implementando todas las medidas necesarias para prevenir el avance del COVID-19. Hemos restringido el acceso a turistas, cerrado hoteles, cabañas, comercios de todo tipo. Por favor, necesitamos la colaboración de todos. Es importantísimo que se queden en sus casas, con sus familias. Prevengamos todos juntos, por favor, quédense en sus casas, no salgan, cuiden a sus familias, cuiden su salud. Bueno, vamos a continuar, vamos en búsqueda ya de la primera tanda de publicidad. Siempre tenemos que agradecer a quienes nos acompañan en esta producción independiente que la hacemos desde la Cumbres hace muchos años, hace más de 20 años. Y por suerte ahora, hace dos meses, estamos junto a ustedes, la gente de todo el Valle de Punilla, a través de Canal 2, de Carlos Paz Televisión, a quienes saludamos a su directivo, a su personal, a su personal técnico, que siempre son amigos, y hacen tanto por nosotros también. Compartemos la primera pausa. Coronavirus. Nos cuidemos, sin alarmarnos, con conciencia comunitaria. ¿Estuviste en alguna zona con circulación del virus o en contacto con una persona con coronavirus? Como medida preventiva, vas a tener que quedarte en tu casa 14 días y evitar el contacto social. Aunque no presentes síntomas. No vayas a eventos sociales ni a trabajar y los chicos no deben ir a la escuela. Son licencias excepcionales que justifican estas ausencias y están avaladas por un decreto nacional. No hay que subestimar ningún síntoma de infección respiratoria. Si tenés fiebre, tos, dolor de garganta o dificultad para respirar, no te automediques y llamá a tu servicio de emergencia o acudí al centro de salud más cercano. Si el país en el que estuviste se incorpora al listado de zonas de circulación, comienza inmediatamente la cuarentena hasta completar los 14 días desde tu llegada. Todos debemos reforzar las medidas de prevención. Lavado frecuente de manos, ventilación de ambientes, cubrirse con el pliegue del codo, alto cero estornudar. Si sos mayor de 65 años o tenés alguna patología de base, evita las actividades sociales, especialmente en lugares cerrados, y tené en cuenta las medidas de prevención. Para consultas, llama al 0800-222-1002, opción 1. Consulta las zonas afectadas en www.cba.gov.ar barra coronavirus. Es un mensaje del Ministerio de Salud del Gobierno de la Provincia de Córdoba. La reconocida marca internacional Skechers ha sido galardonado por segundo año consecutivo como la mejor marca del mundo en el calzado deportivo y sport por la revista Foodwear Plus de Estados Unidos. Encontrad todos los modelos Skechers exclusivos en la cumbre sport. La Cumbre Sport, Avenida Carafa 297, La Cumbre. Roticería, azúcar, pimienta y sal, carnes, minutas, sándwiches, pizzas, tartas y la más rica variedad de empanadas. Azúcar, pimienta y sal, en Rivadavia 363, La Cumbre. Hacé tu pedido al teléfono 15 584 335. Sanos es una red nacional de servicios médicos con más de 20 años de experiencias y llega a La Falda con su nuevo centro médico y servicio de emergencias, urgencias y traslados sanitarios. Sanos y La Falda cuenta con guardia médica 24 horas, amplia gama de especialidades médicas, laboratorio de análisis clínicos, diagnóstico por imágenes y farmacia propia con atención a todas las obras sociales. Asociate llamando al 03548 425 892 o a través de nuestra web sanos.com.ar Sanos. Tu salud en buenas manos. Sanos. Tu salud en buenas manos.